Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca. Estamos muy contentos nuevamente de tener esta reunión entre colegas para hablar de temas de actualidad, sobre todo el tema de la estimulación fisiológica que está de moda, por decirlo, en estos tiempos. Buenos días, antes que nada me presento, mi nombre es Emilio Logarzo, soy integrante de la Comisión de la Sociedad de Electrofisiología Cardíaca. Me va a acompañar en la parte como panelistas los doctores Carlos Perona, que es el jefe de Electrofisiología de la Trinidad de Quilmes y del Centro Gallego, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y también el doctor Alfredo del Río, que es el jefe de Arritmias del Sanatorio Parque de la Ciudad de Rosario, también de acá de la República Argentina. Hoy vamos a tener dos charlas que van a estar divididas por... ...va a estar a cargo del doctor Claudio de Zuluaga. El doctor Claudio de Zuluaga es el ex jefe de Electrofisiología del Hospital Nacional Posadas y el doctor Daniel Ortega, que nos va a hablar sobre estimulación fisiológica en nacimiento de una idea, que es el jefe de Electrofisiología de la Clínica San Camilo en la Ciudad de Buenos Aires. Antes que nada, y antes que empecemos la charla, les quería comentar que al finalizar la charla vamos a realizar un sorteo entre las personas que están inscriptas a través de mail y le vamos a obsequiar el último libro de nuestra sociedad, que es el libro de la insuficiencia cardíaca, que va a ser sorteado, el ganador, vamos a estar comunicándolo por mail, y bueno, se lo vamos a hacer hoy asistiendo a esta charla. La primera charla, vamos a empezarla con el doctor Claudio de Zuluaga, el tema es redefiniendo la estimulación fisiológica, así que Claudio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a la gente de SADEC, a la comisión directiva y a los organizadores de esta reunión, y ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, el tema mío es redefiniendo la estimulación fisiológica, y a mí me parece que más que redefiniendo, tendríamos que hablar de definiendo la estimulación fisiológica, porque la verdad es que no hay un concepto universal, no hay una definición, hasta hace muy poquito había. Entonces, a mí cuando me dieron esta charla se me ocurrió hacer una pequeña encuesta, ¿no? A ver qué es la estimulación fisiológica y cómo se logra, y hice una encuesta con 68 profesionales vinculados, que son al implante de dispositivos, ¿no? Que son médicos, técnicos, toda gente de mucha experiencia, algunos de ustedes lo habrán recibido y me contestaron. Y bueno, de todos los encuestados, el 30% respondió, los otros no respondieron, pero bueno, lo importante es que la muestra sirve, porque fíjense que el 80% de los que, de alguna forma, algunos me hacían un regato más largo, otros más corto, pero de alguna forma el 80% está de acuerdo que hay que estimular el sistema de conducción, ya sea la rama izquierda, ya sea el GIS, ya sea la parisiana, pero hay que estimular el sistema de conducción. Y solamente un 20%, pocos dijeron que, o mencionándolo o no mencionándolo, que lo importante era lograr un QRS angosto, con un eje normal. Es decir, estimular en algún lugar donde el QRS sea más angosto, que el basal. No necesariamente simulando un QRS normal. Bueno, me llamó la atención que el 20% sigue insistiendo en el ancho del QRS, y es una gran evolución, porque hace 8 o 10 años atrás, todo el mundo pensaba que lo importante era achicar el QRS. Esa era la sincronización. Bueno, y las últimas definiciones que figuran en la bibliografía, que son de enero, febrero de este año, dicen que la estimulación fisiológica, en el implante marca paso, es una nueva forma de estimulación, que permite estimular en forma directa, el sistema eléctrico de conducción. De cualquier forma, capturar el sistema eléctrico, y de forma que esta estimulación sea lo más parecida a lo del corazón normal. Yo le quería mostrar algunos datos para ver la importancia de lo que es la sincronía, al margen de lo que es lo que es el programa de la izquierda. Acá en la izquierda mostró un trabajo de Hugh Bader y de Isaac, que es muy interesante. Y ellos tomaron un grupo muy importante de pacientes, que son 104 pacientes con fracción de inyección menos de 45%, y tenían insuficiencia cardíaca controlada con medicamentos. Todos ellos sin infarto de miocardio, y a todos ellos le hicieron un protocolo de ecotisular, y midieron la disincronía por métodos muy destacados, como todo el mundo lo hace, y lo corroboraban con el QRS. Y lo que ellos encontraron fue que es interesante, que más de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca sin bloqueo completo de rama izquierda, tienen una importancia de disincronía intraventricular izquierda. Que los pacientes con disincronía cardíaca congestiva y disincronía ventricular tienen un riesgo mayor de empeoramiento y un pronóstico mucho más grave de complicaciones cardiovasculares, independientemente de la fracción de inyección y del ancho del QRS. Y que el ancho y la morfología del QRS no son predictivos, salvo que sean QRS muy, muy anchos, de más de 140 milisegundos, pero lo ideal es que sean más de 180, es decir, corazones muy, pero muy, muy enfermos. Y la presencia de insincronía intraventricular, la presencia de insincronía intraventricular izquierda, es un predictor independiente de mala evolución de la enfermedad, tenga o no bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Y fíjense que los pacientes con bloqueo de rama derecha izquierda, del 80%, sea cual sea el trastorno de conducción, tienen disincronía intraventricular izquierda. Y la duración del QRS, como decía recién, no predijo las anormalidades, salvo que el QRS sea muy, muy ancho. Y una cosa importante, el 34% de los pacientes con alguna anomalía de la contracción tienen disincronía, tienen insuficiencia cardíaca. De modo que ni la disincronía es sinónimo de insuficiencia cardíaca, ni la insuficiencia cardíaca es sinónimo de disincronía, ni el bloqueo de rama izquierda es sinónimo de disincronía o de insuficiencia cardíaca. Fíjense, cuando vemos las curvas de Kaplan-Meier, se puede ver muy claramente que los pacientes sin disincronía intraventricular, estos sin complejo QRS ancho, no son todos mezclados, los pacientes solamente tomando la disincronía, la buena evolución que tienen los que no tienen disincronía, comparado con la muy mala evolución en complicación y mortalidad que es lo que tienen la disincronía. De modo que como conclusión dicen que los pacientes con insuficiencia cardíaca y disincronía ventricular, sí, ya, claro, tienen un riesgo de eventos cardíacos, mayor riesgo de eventos cardíacos, independientes del QRS y de la fracción de dirección del ventrículo izquierdo. Esto, evidentemente, nos pone en diciendo que, por lo que menciona esto, que la disincronía intraventricular tiene tanto peso para predecir eventos cardiovasculares y evolución peyorativa, en estos casos, como el ancho del QRS o la presencia de bloqueos de rama de fracción de dirección mala. Y esto nos hace pensar que la estimulación fisiológica debe ser una opción, una prioridad, siempre, independientemente de lo que el paciente tenga. Dos palabritas en cuanto a la duración del QRS, porque justificando ese 20% de gente que piensa aún, el ancho del QRS, evidentemente, tiene muy poca importancia la sincronía. Fíjense, esto es un estudio que hicimos nosotros en el año 2017, y tomamos la estimulación biventricular solamente de los pacientes que habían respondido bien, mejor fracción de dirección, y fíjense que la duración del QRS antes y después de la estimulación biventricular era exactamente igual, no cambiaba para nada. Pero claro, en ese momento nadie lo decía. Ahora, cuando apareció, fíjense qué curioso, cuando apareció la estimulación hiciana, se apuraron en empezar a desmistificar la estimulación biventricular, y entonces este estudio multicéntrico muy, muy lindo, que reúne una enorme cantidad de pacientes, dice que, que fue publicado en Harry y Dan, dice que en la estimulación biventricular, el ancho del QRS no cambia, lo mismo que habíamos encontrado nosotros, fíjense, 165 y 164, esto fue hecho en el 19, dos años después que el estudio nuestro, y en cambio la estimulación hiciana sí acorta el QRS, pero fíjense lo importante de este estudio, es que la fracción de dirección mejora, aunque no mejore el ancho del QRS, fíjense porque mejora tanto bien en la biventricular como en la hiciana, es decir que ambos métodos mejoran la fracción de dirección, ¿qué podemos decir como resultado de esto? Que obviamente la duración del QRS no importa para nada, no tiene ninguna influencia en la fracción de dirección. Vamos a empezar a hablar de estimulación fisiológica, esto es un poquito, bueno, para que sepan la anatomía, sepan que el fascículo de Giz corre por acá, por el septum membranos y después aparece la parte perforante en el septum, parte del Giz y la rama izquierda y la rama derecha. Nosotros para hacer una estimulación fisiológica hasta el día de hoy se conocen básicamente tres tipos de estimulación. La estimulación del Giz, que es esta que está graficada acá, es ir a colocar un catéter justo en el nivel del Giz y eso da un QRS angosto, igual que un QRS normal, lo cual es tentador y es muy fácil de demostrar, que es una estimulación fisiológica, sin embargo tiene algunos inconvenientes, como ustedes pueden ver el septum membranoso está perpendicular al ingreso de moca y los catéteres siempre queda medio colgando de esta forma y está entre la válvula tricúspide y el septum intraventricular, es muy difícil acceder, es realmente difícil. Después tenemos la otra parte que es estimular la rama izquierda y finalmente tenemos la estimulación que muchos utilizamos, que es la estimulación parisiana o ahí cerca del carrefuro donde se divide esta estimulación. Vamos a ver la estimulación inicia en primer lugar, que fue la primera que inició la carrera en esto de estimulación fisiológica y podemos ver claramente que la estimulación inicia tiene unas pequeñas complejidades porque necesita un material especial, vainas especiales, catéteres especiales, un entrenamiento bastante importante, no cualquiera lo puede hacer y fundamentalmente no se hacen más del 2 o 3% de todos los implantes que se hacen en el mundo son de estimulación parisiana y a pesar de que pasa el tiempo. Es muy interesante y muy estéticamente muy presente, muy elegante porque fíjense, este es un paciente completo de rama derecha y un bloqueo completo y la estimulación del GIS nos da un QRS angosto, precioso, normal, con una espiga QRS que tiene 50, que es un HB normal, de modo que estamos asegurando, tiene una espiga que superió el HB normal, de modo que estamos en el GIS. Sin embargo, esta estimulación es bastante poco frecuente de hacerlo y lo que más regularmente hacemos es una estimulación no muy selectiva, como esta, que para mí sirve lo mismo, pero no es muy selectiva aunque es menos elegante que la anterior y fíjense que tiene como una pequeña onda delta, es decir, que hay una captura muscular, pero evidentemente este paciente tiene un bloqueo rama izquierda y acá no lo tiene, de modo que es bastante interesante. Y lo que más frecuentemente se usa es este tipo de estimulación, esta estimulación no selectiva del GIS. Tiene algunos problemas, aparte del problema técnico, todas las estimulaciones tienen un problema, lo voy a mencionar en todas, yo no defiendo una en particular, cada uno usa la que quiere, pero evidentemente no hay datos sólidos sobre el mundo a largo plazo. Ustedes saben que Lenegre decía, que hablaba de la fibrosis, del sistema de conducción, una vez que uno lo lesiona, se acelera por 100 la fibrosis y la destrucción de la conducción, quiere decir que si clavamos un catéter ahí, capaz que en 5 años o en 6 años no sea lo mismo y la conducción sea mala. Y un poquito lo vemos en esto, porque fíjense que lo que preocupa son los umbrales que estamos con el septum membranoso y que después del implante, después de los 2, 3 años de implante, los umbrales están entre 2,5 y hay que aumentar el ancho de pulso y aumentar los umbrales y probablemente esto siga creciendo y en algún momento dejen de capturar. Entonces es una cosa que tendríamos que ver todas estas estimulaciones fisiológicas que acá 5 años, que el resultado dan y a ver si Lenegre... Aparte, otro elemento, no todos los QRS angostos son normales. Fíjense, acá tenemos 3 QRS que son QRS angostos, 110, 90 y 95. Sin embargo, cuando lo vemos tratado con síntromas, vemos que todos están totalmente desacoplados porque son miocardioepatías hipertróficas o cosas parecidas. Y podemos ver que evidentemente acá el ventrículo izquierdo, que es la roja, la B6, se activa mucho antes que el ventrículo derecho. Igual acá el ventrículo derecho se activa antes que el ventrículo izquierdo. Es decir que esto es lo mismo que el bloqueo ramí izquierda, pero con un QRS angosto y esto es al revés. De modo que no siempre el QRS angosto es sinónimo de que sea fisiológico. Es decir, la estimulación del gis es fisiológica, sí, pero no siempre. A veces no. Después viene la estimulación de la rama izquierda que también es bastante interesante y es un recurso bastante usado. En la actualidad diría que mucho más que la estimulación hiciana. Esto consiste en poner un catéter perforar un poco el septum en la altura de la rama izquierda y llegar a estimular la rama izquierda. ¿Cómo sabemos que estamos estimulando la rama izquierda? Porque le hacemos un bloqueo de rama derecha. Es decir, el paciente que tenía un bloqueo de rama izquierda, necesitamos tener un bloqueo de rama derecha pero es la demostración cabal de que estamos estimulando la rama izquierda. Y esto no es, digamos, es fisiológico para el ventrículo izquierdo, mucho para el ventrículo derecho porque cuando nosotros vemos, tratamos estas curvas con Synchromax, vemos que en el bloqueo de rama izquierda había una enorme demora en la activación del ventrículo izquierdo. Lo azul es el ventrículo derecho y lo rojo es el ventrículo izquierdo. Están desacoplados. El ventrículo izquierdo se activa muy tarde, muy tarde, y esto da insuficiencia caráctea. Ahora, cuando yo estimulo la rama izquierda y produzco un bloqueo de rama derecha, me pasa la inversa. Es decir, yo adelanto mucho el ventrículo izquierdo, soluciono el problema en el ventrículo izquierdo, pero estoy empeorando el pequeño circuito. Y eso tal vez el impacto sea menos que demorar el ventrículo izquierdo, pero no es 100% lógico. Estoy mejorando el vehículo y empeorando un poquito el otro. Y esto no solamente lo digo yo, que lo he observado y lo he comunicado hace ya mucho tiempo, sino que fíjense este estudio interesante en donde hace estimulación de la rama izquierda a distintos niveles del septum, y dicen que la demora en la activación del ventrículo derecho y la disincronía intraventricular es similar a donde sea que se estimulemos el septum intraventricular. Esto me da bastante, no felicidad por los pacientes, pero sí porque yo hace como seis o siete años lo decía, y los que me han visto trabajar como Costa, o el doctor Ortega, o Emilio, si le acordarán. Y claro, eso pasa en la nada, pero ahora sí, ahora hay estudios muy importantes de estimulación de la rama izquierda que ponen el manifiesto de esto. Por otro lado, hay algunas cosas que en la estimulación de la rama izquierda son míticas y no son muy electrofisiológicas. Por ejemplo, ellos exigen, o dicen que es muy elegante, tener un potencial de la rama izquierda y la estimulación del potencial de la rama izquierda produciría una estimulación perfecta de la rama izquierda, y eso no es así, porque aquellos que hemos hecho hablaciones de tallegar de particulares, nos acordamos que el séptor interventricular izquierdo está lleno de potenciales de hipburquínger. Fíjense, ponen un catéter decapolar y se encuentran todos estos potenciales que están con la sella roca, de modo que hay potenciales del hipburquínger y por todo el séptor interventricular izquierdo, de modo que eso no es seguro. Pero sin embargo, con la estimulación de la rama izquierda se pueden hacer cosas de una gran elegancia y una gran belleza. Fíjense, acá tiene un paciente con un bloqueo de rama izquierda, y entonces yo estoy estimulando la rama izquierda y la estimulación es correcta porque yo tengo acá lo que me exigen las guías, que es tener una pequeña R, estoy haciendo un pequeño bloqueo de rama derecha, fíjense, es en D1, es en Pasta en D2 y D3, y tengo una R chica de 1. Ahora, ¿qué pasa si yo, perdón, ¿qué pasa si yo hago una modificación de esto, de este panorama, y lo que yo hago es estimulando, hago una estimulación simultánea y alargo el intervalo a B. Cuando yo alargo el intervalo a B empiezo a producir una fusión, una fusión con el bloqueo de rama izquierda precedente, entonces, usted fíjense que me empieza a desaparecer la R prima, y si le pongo un intervalo a B más largo, de 120 milisegundos, el complejo QRS ya es muy bonito, y ya empiezo a tener una R en D1 y me desaparece la S empastada en D1 en B6, y tengo un electro bastante normal. Ahora, este paciente entonces tenía, esto es una estimulación fisiológica, porque el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda nativo, y yo le estoy produciendo un bloqueo de rama derecha con la estimulación. Es decir, estoy teóricamente aumentando el problema, sin embargo, muy fisiológico, porque lo que yo estoy haciendo es ese bloqueo compensador, y lo que hago es que le adelanto la rama izquierda y le retraso la rama derecha, juego con eso, y de forma que puedo hacer una estimulación perfectamente fisiológica. Esta es una elegante y una magnífica utilización del bloqueo de la estimulación de la rama izquierda en los pacientes con bloqueo de rama izquierda, claro que tienen que tener conducción a B, pero no es solamente estimular la rama izquierda, tenemos que buscar un poquito más. El otro problemita a veces de la estimulación de la rama izquierda es como acá que tenemos una estimulación del anillo, ¿no? Fíjense, acá por momentos bajamos un poco el voltaje y hay una estimulación de la rama izquierda pura, pero acá estamos estimulando el septum porque estimulamos también con el anillo y a veces tenemos el problema del voltaje nos cambia la cosa. Y el problema que tenemos con todas estas estimulaciones fisiológicas, pero con toda la parisiana, la parisiana, es que no tenemos mucho tiempo de seguimiento, fíjense, la mayoría de los trabajos tienen un follow-up de tres meses, tres meses, cuatro con cinco, son muy muy bajos. La estimulación parisiana, que es la que vamos a hablar ahora, es una alternativa y que permite estimular cerca, ahí cerca del tracto de salida del ventrículo derecho, donde está el carrefour de que se divide, no está cerca del gis, el gis está un poco por acá, pero está lejos, pero está en la parte alta del septum donde se produce el carrefour. Ahora, si es una estimulación fisiológica, aquella que captura el gis purguí, ¿cómo sabremos si nuestra estimulación es fisiológica? Es decir, si captura el gis purguí es esta estimulación. Bueno, yo les doy el ejemplo del walk-parkis-on-way. El walk-parkis-on-way es una vía accesorica, la medio septal termina ahí cerca del sistema de conducción. Cuando yo veo el walk-parkis-on-way, veo claramente que tiene una onda delta, pero la segunda mitad del QRS es absolutamente idéntica antes y después de la pre-excitación. Y el QRS dura más, pero si yo mido la segunda mitad del QRS, la segunda mitad del QRS es absolutamente idéntica. ¿Por qué? Porque el estímulo estimula acá esta parte muscular y después captura el sistema que es purguí, y entonces la segunda mitad del QRS es igual. No importa cuál sea la duración, la duración del QRS, fíjense, este es un walk-parkis-on-way. Con una excitación muy importante, sin embargo, la segunda mitad del QRS antes y después de la ablación mide exactamente lo mismo. Entonces, si esto, extrapolamos esto y decimos que la segunda mitad del QRS en los pacientes con QRS normal, hicimos un trabajo que medí 312 pacientes con QRS normal, el R máximo o la segunda mitad del R máximo fin del QRS es de 46, más menos 50, más menos 18. Digamos que toda estimulación que haga que la segunda mitad del QRS sea parecido a esto es porque estamos capturando el sistema de conducción. Fíjense, cuando yo estimulo el APEX, los pacientes que estimulo, cuando yo hago distintos tipos de estimulación, cuando yo estimulo el electrocaligrama basal 50 milisegundos, yo estimulo la zona parisiana me da 50 milisegundos, muy parecido. Cuando yo estimulo en otra región me da muchísimo más ancho y esto es porque yo estoy estimulando cuando estoy estimulando cerca. Fíjense lo que pasa cuando yo tengo un bloqueo completo de rama izquierda y yo hago una estimulación parisiana en esa zona que estamos hablando. El QRS sigue siendo medio ancho, sigue siendo parecido un bloqueo de rama izquierda. Diferencia con la estimulación del APEX, toda la polaridad del QRS de 2 y de 3 positias, pero fíjense lo que yo he trasladado en la segunda mitad del QRS, en vez de medir 87 milisegundos, mide 46 milisegundos, es decir que yo he capturado el sistema de conducción. Acá lo podemos ver claramente con un paciente con un electrocaligrama normal y ustedes pueden ver al estado basal un paciente con QRS normal que fue estimulado por disfunción del nódulo sinusal, la segunda mitad del QRS mide 52 milisegundos, cuando yo tengo una estimulación parisiana mide 52 milisegundos a pesar que el QRS es mucho más ancho, fíjense, pero claro, la onda delta del golf. Mientras que yo estimulo el APEX y fíjense cómo se me va la segunda mitad del QRS, se me va a las nubes, 104 milisegundos y si estimulo en el medio se va bastante más, también alarga muchísimo el intervalo. Pueden fijarse ustedes acá que la estimulación del APEX en el QRS nativo es de 70 milisegundos y cuando el QRS estimulado es de 86, la diferencia es muy significativa. Fíjense esto, el Wolf-Person White por supuesto, como es claro, antes y después de la ablación, la segunda mitad del QRS mide exactamente lo mismo, 48 más menos 15 y 48 más menos 15. Y eso pasa con la estimulación del no selectivo o la parisiana, la segunda mitad del QRS pasa de 62 a 52, es el único que acorta y por supuesto la estimulación inciana en los asigua. Estos resultados confirman que la estimulación parisiana produce una captura del sistema hipólisis. Y por último les voy a mostrar una cosa muy interesante, es un trabajo que mandó el doctor Juan Manuel Aboi y el doctor Luis Aguinaga, perdón, Luis Barca, perdón, del hospital austral, me pareció sumamente interesante, ellos no tuvieron penetración en el sistema hipólisis, en el seno coronario, no pudieron penetrar el seno coronario y lo dejaron ahí en la puertita en el seno coronario pasándole a entrar que es la zona del summit, la zona del summit en esta zona que está en la zona donde es bastante conocida hoy por hoy por las hablaciones que se hacen, que está entre la descendente anterior y la arteria circúráfica y ahí en la primera mitad del seno. Y ellos dejaron el catéter ahí estimulando y lo probaron con Synchromax. Esa zona del summit es acá, es decir, es exactamente del otro lado del tabique, del otro lado de la pared medianera donde estimulamos nosotros en la zona parisiana, en vez del tracto de sal y el ventrículo derecho, el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, de sal y el ventrículo izquierdo. Y fíjense que ellos tienen una captura y fíjense que esto es la estimulación del summit del paciente basal y esto es cuando estimulan el summit del ventrículo izquierdo. Fíjense, es absolutamente idéntico que cuando estimulamos el tracto de sal y del otro lado o la región parisiana. Porque efectivamente la diferencia es un milímetro de diámetro del septum interventricular, pero es exactamente lo mismo. De modo que si a aquellos que usan la estimulación biventricular les recomiendo que se usen esa zona porque es estupenda. Por último les quiero mostrar esto, que es un registro que también lo mandaron a publicar la revista de electrofisiología un trabajo del doctor Oresto Iquiroga Ponce junto con un montón multicéntrico hecho un registro de estimulación fisiológica y fíjense acá está esto la primera experiencia de la Argentina al menos publicada y fíjense que la enorme mayoría son estimulación parisiana porque son las más fáciles las que dan mejores resultados y son menos complicadas y son finalmente son las más sencillas de hacer. Fíjense que la estimulación de la rama izquierda 23% la estimulación del GIS solo el 3% coincidente con lo que es la estimulación mundial no hay más del 3% Bueno y como conclusión les podría decir que la estimulación fisiológica es aquella que intenta capturar el sistema de conducción sea cual sea la del GIS la del rama izquierda la parisiana cada uno usa la que quiere pero es lo único que asegura una estimulación fisiológica luego digamos que debería ser usada en el futuro cada vez que se implanta un dispositivo no solamente en los pacientes con bloqueo rama la estimulación de rama izquierda sería muy útil cuando tenemos corregir un defecto de la demora en la actividad del ventrículo izquierdo y por el momento la estimulación parisiana al menos a mi gusto o la no selectiva parece ser la más simple por la facilidad de implante por la estabilidad y la presencia de umbrales crónicos adecuados siempre que demostremos la captura del GIS y por el momento muchas gracias muchas gracias muchas gracias Claudio excelente presentación la verdad conceptos muy muy potentes muy muy sorteros la verdad que muy novedoso todo lo que comentaste y lo importante mucha muchos de los trabajos que presentaste son son trabajos que se hicieron acá en Argentina eso es sumamente importante para nuestra sociedad y quiero destacarlo porque eso nos hace crecer mucho como profesionales ahora la segunda charla va a estar a cargo del doctor Daniel Ortega que es el jefe de electrofisiología de la clínica San Camilo y su tema es estimulación fisiológica el nacimiento de una idea Daniel tu turno gracias se ve la pantalla y se ve perfecto bueno bueno primero gracias a Sadek es una sociedad muy querida por mi de toda la vida así que bueno esta es una buena oportunidad para mi y especialmente para nuestro grupo poder compartir con ustedes todo lo que hemos hecho durante todos estos años y por eso lo llamé un poco el nacimiento de una idea ¿cierto? y le comentaba cómo comenzamos seguramente esta charla puede dar lugar a controversia porque hay distintos conceptos en cuanto a la estimulación cardíaca pero yo me basé mucho en el concepto eléctrico para estimular el corazón no haciendo tanto hincapié en la parte hemodinámica a pesar de que hicimos muchos trabajos con hemodinamia pero lo primero que nosotros como electrofisiólogos o como incapacistas tratamos de hacer es modificar las propiedades eléctricas del corazón después lo que viene con hemodinamia puede estar acompañado o no dependiendo del músculo ventricular pero lo que nos preocupó desde el principio era estamos más preocupados por no desincronizar a los pacientes que por resincronizarlos esa fue una idea que viene con nosotros desde hace mucho tiempo en cuanto a la terapia de resincronización yo personalmente nunca creí demasiado es una estimulación ectópica y este editorial que escribimos hace bastante tiempo un poco te estaba mostrando lo que está pasando ahora que también es compartida por otra editorial que ustedes pueden ver en Circulation donde ya se vislumbraba que el futuro era de estimulación parisiana o viziana o como lo quieran llamar para reemplazar los los resincronizadores convencionales este es un editorial que escribí hace poquito que tiene que ver con un poco el presente del fisiológico tan pez bueno ustedes se han cansado ya de escuchar muchos webinar de la estimulación ectopica y realmente la estimulación ectopica está desapareciendo ahora vino la estimulación de la rama izquierda yo tengo algunas digamos discrepancias con eso y la paragisian pacing que es la que nosotros usamos que es la estimulación no selectiva para la estimulación no selectiva aparte del GIS nosotros usamos básicamente el tracto de salida cercano pero no es una posición tanto anatómica sino electrofisiológica porque guiamos nuestro implante con el método de medir disincronía eléctrica o sea la técnica no la voy a explicar en detalle pero básicamente consiste en buscar cuando yo tengo las ondas superpuestas y por supuesto la estimulación de la rama izquierda es lo que ya explicó Claudio me ahorra bastante trabajo porque ella explicó bastantes cosas de las que yo podía charlar pero básicamente entre la selectiva y la no selectiva básicamente la diferencia es que el QRS es un poco más ancho con respecto a la rama izquierda coincido mucho con él y para decir que uno está estimulando la rama izquierda tiene que tener un bloqueo de la rama derecha pero hay ciertos aspectos a tener en cuenta que hay una cuestión de eficacia y de seguridad con la estimulación de la rama izquierda uno puede perforar el septum etc y muchos utilizan un segundo catéter cuando alguien estimula y usa un segundo catéter es porque no está seguro de lo que está haciendo si está seguro de lo que está haciendo no hace falta un segundo catéter nosotros empezamos desde muy chiquito yo estaba en Cardenio Infante cuando empezamos a estimular el GIS este trabajo lo hicimos con Luisito Barja en el 93 donde empezamos a estimular el GIS y esa era la premisa en estos tiempos pero no había este catéter Scruin que nos permitiera estimular y dejar un catéter ahí pero la idea ya estaba pendiente fíjense esta es una de las primeras publicaciones que hicimos fue en el año 93 ¿por qué estimulamos en la región parinciana? simplemente porque nosotros ya estamos mucho más seguros cuando estimulamos músculos que cuando estimulamos en la región tiziana pura los catéteres los pasamos a través de la válvula tricúpide y se ubican en esa zona anatómica como les estoy mostrando en la diapositiva de la derecha ya colocamos tanto desfibriladores como catéteres marcapasos todos los ponemos ahí ahora actualmente ¿y de dónde viene esta idea? esto fue un trabajo que publicamos en el 17 pero realmente tenía 10 años de antigüedad cuando lo hicimos que estimulamos en la región parisiana y medíamos presiones intracardíacas eco tisular en este caso había colaborado también un gran amigo mío Miguel Amor que nos hacía los ecos y nos hacía perdón muchísimo tiempo pero bueno hacía falta tener un eco y bueno la presión extracardíaca la tomamos con Miriam y nosotros determinamos qué pasaba con los electrocardiogramas en este tipo de pacientes que eran todos bloqueados de rama izquierda pre-resincronizadores o pre-trasplante y en todos encontramos una mejoría en la dinámica cuando hacíamos este tipo de estimulación nosotros decimos que fue una onda especial que trabajábamos en este momento para Boston Scientific pero lo que más nos interesó fue el análisis electrocardiográfico y el análisis electrocardiográfico de este grupo de pacientes nos demuestró que cuando empezamos a hacer múltiples combinaciones de derivaciones etc. encontramos que la D2 y la B6 se condicionaban con la sincronía o disincronía eléctrica el primer paper que presentamos fue una revista de ingeniería con Paula Bonomini donde describíamos el método del procesamiento de señales y después muy recientemente publicamos la parte clínica de este grupo de pacientes esto es muy simple realmente una D2 y una B6 superpuestas en proceso matemático no lo voy a describir pero realmente era una una promediación de señales y nos demostraba si estas ondas estaban superpuestas o no realmente es una una observación más que nada porque las elevaciones no se activaban simultáneamente cuando había disincronía y por otro lado a veces cambiaba la orientación del vector de la pared lateral y hacía que las ondas estuvieran invertidas eso es muy fácil de ver en un electrograma convencional pero afortunadamente nadie se dio cuenta hasta este momento recientemente este es el desarrollo que hicimos durante todos estos años con un aparato que diseñamos nosotros un prototipo después algunos de los investigadores tienen ese chiquitito hasta la versión comercial que actualmente es compacta y tiene muchas acreditaciones y actualmente estamos trabajando con la FDA para lograr eso la interfase es extremadamente simple realmente uno ve estas dos curvas que están superpuestas y que está claro que está el paciente sincrónico le pusimos un índice que tiene que ver con lo que yo les decía con este desfasaje de las curvas y también tiene que ver con si las curvas están invertidas o no de acuerdo a un estudio que hemos hecho al principio con 6.000 pacientes que incluimos estudios electrofisiológicos pacientes con marcapasos en APEX resincronizadas etc creamos este chart que tiene una cantidad de curvas 10 curvas pero realmente hay muchísimas curvas más como electrogramas hay en el mundo por supuesto pero básicamente la primera esta primera línea muestra un paciente normal un paciente con trastorno de conducción de rama derecha o en mi bloqueo anterior que están medianamente disincrónicos y la variedad de bloqueo de rama izquierda que es innumerable esta es la parte de pacing la estimulación parisiana produce un correo un poquito más ancho de lo normal por lo que ha escrito Claudio pero en APEX nos podemos encontrar con estos dos tipos de curvas una disincrónica y otra sincrónica pero sincrónica digamos más o menos porque en realidad la estimulación va de abajo hacia arriba Andrés Ferrari que es un amigo nuestro en Brasil dice que esto es una estimulación ectópica y realmente es ectópica porque no cumple los criterios de la depolivación normal y con un resincronizador que es esta curva 4 y esta curva 7 uno lo puede tener totalmente disincrónico a pesar de tener un resincronizador puesto o si uno ajusta el intervalo BB puede llegar a este tipo de curvas que no es nada más ni nada menos que una que puede encontrar en el ápex del ventrículo derecho simplemente buscando y mapeando con el método de síntomas como les decía hay muchos investigadores y uno de ellos es Oswald Gutiérrez que trabaja en Costa Rica y que en este paper que me dio estas diapositivas muestra que variando unos pequeños milímetros y monitorizándolos online uno puede obtener una buena curva de sincronía con pequeñas variaciones de la posición del catéter una de las primeras series que mostramos en el 2018 que esto lo presentó Emilio Logarso muestra nuestra experiencia del seguimiento a largo plazo de pacientes con estimulación parisiana y acá incluíamos tanto desfibriladores como resincronizadores todos ellos tenían buenos umbrales de desfibrilación y también buenos umbrales de estimulación con una correcta onda R porque siempre estamos estimulando la vertiente ventricular del corazón o sea no estamos en la zona ni del septum ni siana pura recientemente hemos publicado un trabajo donde describimos la técnica un poquito más en detalle y también describimos cómo lo hacemos nosotros obviamente la gente que está presente en esta web algunos no estarán de acuerdo pero nosotros necesitamos catéteres convencionales y también la técnica es muy rápida muy simple prácticamente nos lleva a lo mismo que una colocación de un marcapaso en Apex como tardamos lo mismo la reducción del tiempo es muy importante cuando uno está haciendo una cirugía porque evita complicaciones infecciones etc y también el hecho de no utilizar elementos especiales hace que tenga un gran impacto en la salud pública y específicamente en los gastos esto a la gente que trabaja con nosotros en Brasil le da extrema importancia Daniel Usgarden que trabajó un poco con nosotros en Invermo demostró hace ya bastante tiempo que la estimulación de este tipo fisiológica y ciana o parisiana era prácticamente lo mismo que estimular el biventricular en cuanto a los resultados hemodinámicos y recientemente ya también se publica que en los pacientes con insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama izquierda la estimulación del GIS versus la biventricular era prácticamente lo mismo o mejor la estimulación fisiiana esto que nosotros preconizamos ya hace más de 10 años voy a citar a Claudio en este trabajo que realmente me pareció muy interesante que hablaba del desacoplamiento no voy a entrar en detalles porque él ya lo explicó mucho mejor que yo y a mí me provocó mucha alegría porque coincidimos en los hallazgos los investigadores que trabajaron con nosotros fueron independientes nadie le dijo qué es lo que habíamos encontrado nosotros así que llegamos a muchas conclusiones por distintos caminos como que por ejemplo los pacientes con el bloqueo anterior izquierda y bloqueo de rama derecha también tenían disincronía por eso digo un poquito del tema de la estimulación de la rama izquierda pero un hallazgo muy interesante de este trabajo es que pacientes con QRS normal había un pequeño porcentaje que tenían una gran anomalía en la activación ventricular esto no significa que hay que ponerles marcapasos a esto pero son todos hallazgos que son muy interesantes y que no estaban descriptos antes de la utilización de este método para evaluar disincronía hoy en día estamos trabajando con muchos grupos en Sudamérica y también en Europa y en Canadá yo lo menciono porque realmente en lo personal he aprendido muchísimo de ellos de sus preguntas de sus inquietudes y como usan distintos métodos pero nosotros hicimos el método para evaluar la disincronía ellos mismos estimulando por ejemplo la rama izquierda usan nuestro método para evaluar si el lugar es correcto o no para no ser redundante Claudio explicó el tema de la evaluación del QRS pero yo no quería dejar de destacar la actividad de un ecografista de Costa Rica que es Hugo Villarroel es un tipo extremadamente dedicado a la ecolografía y específicamente a De Báez y realmente él mostró que no había ninguna comparación del eco con la duración del QRS que era un valor independiente y que tanto en pacientes marcapaseados como con bloqueo de rama izquierda realmente no tenía ningún valor o sea se está demitificando el tema de la duración del QRS algunos ejemplos nada más que para destacar que los bloqueos de rama izquierda no son todos iguales el panel de la izquierda muestra una franca de sincronía lo que yo le comentaba antes que los QRS o sea las ondas están enfrentadas en este caso y en el panel de la derecha las ondas no están enfrentadas las dos miran para arriba o sea a pesar de tener un QRS ancho son dos bloqueos de rama izquierda desde el punto de vista de la sincronía totalmente distinto y que pasa con este bloqueo de rama izquierda que es un caso muy paradigmático porque si bien es un bloqueo rama izquierda las curvas son exactamente superpuestas a pesar de tener un QRS ancho pero el índice es muy bajo porque las dos están para arriba y las dos están absolutamente superpuestas yo me pregunto qué pasaría en este paciente si yo le coloco un resincronizador y le activo el ventrículo de abajo para arriba bueno esto está enfrentado totalmente a la teoría en la teoría de Torrent-Quas que para mí es una descripción tremenda de la torsión del twist que hacen los ventrículos y que realmente uno creo que lo empiegaría si uno decide colocar un resincronizador en este caso y otro ejemplo del bloqueo de rama izquierda fíjense cómo está en este panel izquierdo totalmente disincrónico el corazón con estas curvas totalmente enfrentadas el QRS no muestra una franca disincronía pero nosotros lo podemos ver acá amplificado y cuando uno estimula en la zona parisiana ve cómo se superponen las curvas y a pesar de que el QRS sigue siendo ligeramente ancho el índice no es el ideal pero realmente el paciente está mejor conversando con los colegas investigadores han visto que estos pacientes cambian terriblemente de un día para otro cuando uno le hace un upgrade o le coloca un dispositivo para mejorar su insuficiencia cardíaca también el hemibloqueo anterior izquierdo se puede corregir con la estimulación parisiana y también para mencionar simplemente los resincronizadores que pueden estar sí o pueden estar así les muestro un par de ejemplos en los cuales cuando uno hace un paneo de un ventrículo hacia el otro esto es ventrículo izquierdo solo ventrículo derecho solo encuentra que el índice es mejor cuando uno anticipa el ventrículo derecho esto en los grandes trailers de los investigadores no está hecho y por eso quizás sea el índice de no respondedores que tienen pero por otro lado van a haber casos que se van cruzados seguramente donde por más que uno hace un paneo del intervalo VV siempre está disincrónico este es un verdadero no respondedor eléctrico y seguramente está relacionado con donde está posicionado el catéter o del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo pero realmente a este paciente no le insolucionamos la vida en cuanto a la miocardiopatía hipertrófica ustedes dirían que tendrá que ver esto con lo que estamos charlando hay un trabajo de Faranapacir hace muchísimos años donde preconizaba la estimulación del ventrículo derecho para cambiar el gradín intraventricular en la miocardiopatía hipertrófica dinámica nosotros como les comentaba antes hemos encontrado un estudio prospectivo que la mitad de los pacientes estaban con esa curva sincrónica invertida y la mitad de los pacientes estaban con este tipo de curvas totalmente disincrónicas cuando trabajamos en esta miocardiopatía hipertrófica y los primeros estudios que hicimos fue poner un cable para provocar esta disincronía y ver que pasaba con el ecodopre y el gradiente intraventricular nos dimos cuenta que cambiaba totalmente disminuía a cero el gradiente y eso creo que le explicó por qué se dejó de usar el marcapaseo en la hipertrófica nosotros tuvimos una corta pero muy buena experiencia con esto porque si uno busca esta curva que a veces es difícil de encontrar a veces es difícil de sincronizar la punta logra disminuir el gradiente hasta hacerlo desaparecer y por supuesto con el consiguiente mejoramiento de los síntomas en la TAVI en los reemplazos trascatéteros o valvulares ahí no estamos tan seguros y a veces nos vamos a punta pero tratando de lograr este tipo de curvas sincrónicas en la punta del ventrículo derecho ¿qué pasa con el bloqueo de rama derecha? acá tienen un bloqueo de rama derecha y fíjense cómo se normaliza el bloqueo de rama derecha con la estimulación parisiana desaparece la parte final del QRS que tenía esta mella durita acá ¿qué es un síndrome de berugada? es un bloqueo de rama derecha y discúlpenme la simpleza con lo que estoy describiendo pero obviamente hay mucho para hablar de durada pero la zona ritmogénica está en el tracto de salida del ventrículo derecho si uno estimula y normaliza el patrón de berugada ¿qué es lo que puede pasar? bueno puede pasar que mejore en este caso nosotros tuvimos un paciente con una tormenta eléctrica y que realmente como modelo era ideal porque tenía múltiples choques ustedes saben que los berugadas a veces no chocan nunca y cambian el desfibridador y no chocan nunca bueno este era un paciente que tenía choques cada seis meses y tormentas eléctricas tiene un seguimiento ya de seis años hicimos un upgrade para ponerle un marcapaseo paradisiano con un desfibridador y la paciente dejó de tener choques y ahí en adelante todos los berugadas los colocamos ahí cuando lo comentamos a Pedro esto me dijo pues hombre si no tiene más patrón de berugada no tiene más berugada no es tan así pero realmente si no tienen este patrón no hace choques porque todos los choques de berugada son precedidos por un ensanchamiento del corres y un empiegaramiento del patrón del síndrome de berugada acá tienen el ejemplo cuando uno estimula la zona parriciana en el berugada fíjense que este este aquí la B1 como cambia se normaliza el patrón y desaparece la parte final del QRS este bueno estas son las radiografías de ese caso y para terminar y creo que voy a estar en tiempo porque me reclamaron mucho el tiempo me dijeron de todo antes de empezar que esto es nada temprano que no me excedieran nuestra misión es tratar de simplificar las cosas nosotros somos desarrolladores pero además hacemos medicina asistencial pero creo que si uno logra un método que pueda simplificar las cosas creo que estamos ayudando al resto de los colegas y este método creo que nosotros estamos trabajando a ciegas durante mucho tiempo y ahora sabemos lo que estamos haciendo no creo que ninguna estimulación sea mejor que otra este no es un método de estimulación este es un método de visualización de lo que estamos haciendo y tanto en el APES como a veces en la rama izquierda como a veces en el EGIS o en el PARAXIS realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo y en el EGIS como demostramos tanto en la charla que dio Claudio como en los ejemplos que di yo muchas veces no se puede ver realmente esa amplificación de la disincronía como la estamos viendo ahora bueno y yo les decía a los que me conocen que tengo un sueño que todos los implantes y los marcapasos y los desfriadores deberían estar colocados en la zona parisiana en la que les mencioné por supuesto esto va a ser criticado por todos los que están acá pero no importa yo les comento cuáles son mis sueños también tienen sueños ser un gran tropetista no creo que llegue pero es un sueño los desfibriladores que tengan indicación en el síndrome de derrugada deberían tener este algoritmo que hemos patentado hace algunos años y todos los implantes seguimiento y ajustes deberían hacerse a través de este tipo de dispositivos al final yo quiero realmente agradecerles a todos los que están trabajando en este momento con nosotros porque yo he aprendido muchísimo no solo que he aprendido sino que tengo que reconocer que me han superado en los conocimientos y en las presentaciones que han hecho algunas cosas nosotros las tomamos un poquito más en forma sistemática y hay mucha gente como Claudio no quiero hablar de él porque está presente pero me ha enseñado muchísimo y ha hecho un trabajo excelente durante todos estos años esto no es una cosa de hoy es una cosa de mucho tiempo y el tiempo en algún sentido nos está dando la razón nosotros decimos que el Gis me iba a andar hace ya 15 años y bueno nos chupamos 200.000 webinar del Gis y ahora está no se usa más ahora está anotando la rama izquierda me parece muy bien y estamos esperando que lleguen al para Gis no sé cuánto tiempo va a llevar pero creo que va a ser el futuro es muy seguro es muy fácil lleva poco tiempo y tiene muy muy bajo índice de complicación bueno no sé si terminé en tiempo Perona porque siempre me criticás el tiempo que andás por ahí y les agradezco a todos haberme dejado compartir nuestras ideas con todos ustedes muchas gracias Daniel la verdad que excelente presentación gracias por compartir tus brillantes ideas y conocimientos con todos abrimos el debate invitamos al doctor Carlos Perona y al doctor Alfredo del Río tienen preguntas comentarios bueno puedo empezar quiero felicitarlos realmente por la clase ¿se escucha ahí? sí perfecto felicitarlos a ambos por la clase que dieron excelentes y quiero mencionar dos puntos muy interesantes que mencionó el doctor Ortega que yo se los transmito permanentemente a mis residentes y esos dos puntos son los siguientes uno que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo que es tan importante resincronizar un ventrículo que está desincronizado como no desincronizar un ventrículo normal eso me parece una una cosa muy muy un dato muy muy importante y el otro dato importante que me parece que los métodos deben estar digamos deben ser de aplicación clínica y tienen que tener un espectro para que los puedan utilizar todos los implantólogos no puede ser que haya métodos que lo pueda usar un porcentaje muy pequeño de la comunidad médica porque quedan sin ser digamos métodos realmente que se pueden se pueden utilizar por todos los implantólogos digamos así de marcapasos y yo les voy a hacer dos preguntas uno es en base a esto que acabo de decir uno es como si si ponen la misma energía o si son igual de exigentes con el paciente que tiene un trastorno de conducción que uno le quiere poner un marcapaso pero que no está desincronizado o sea para evitar la desincronía y cómo manejan al paciente que sí que tiene los criterios clásicos para ir a resincronizado bueno una cosa breve no sé si me escucha si me escucha bien si perfecto yo me siento mucho más responsable cuando el QRS es normal y el paciente no está desincronizado porque me da más miedo hacerle más daño que no y así como me he acostumbrado a trabajar con sincromax desde algún tiempo y yo cuando lo hago cuando hago un implante sin sincromax yo ya tengo la región parisiana estéticamente muy muy dominada es raro que 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 lo deje muy disincrónico pero así como a veces cuando trabajo sin sincromax es como si no le midiera umbrales yo cuando uno hace un implante y no le midía umbrales me siento culpable igual cuando no trabajo con sincromax y me siento culpable igual cuando un paciente con QRS angosto no lo puedo dejar sincronizado perfecto porque digo le estoy agregando un problema sobre todo si es una enfermedad del nódulo y los pacientes no perdonan nunca el paciente que uno lo desincroniza viene a los a los cuatro horas dicen yo no era como era antes lo que pasa es que nosotros los que implantamos muchas veces los médicos dicen y bueno tenés 70 años un marcapaso tenés que tener paciencia pero los tipos cuando uno lo desincroniza nunca se sienten igual yo les pregunto ¿usted se siente bien? pero si le interrogas finamente no la verdad es que me canso un poquito más no subo escaleras pero bueno ya tengo 60 años 70 años tengo un marcapaso me voy a acostumbrar entonces eso es lo que más me preocupa a mí no desincronizar un QRS angosto Carlos sí felicitarlos primero Daniel y Claudio siempre aprendo mucho con ustedes son grandes investigadores y además hablan de lo que hacen eso eso está muy bueno como ustedes saben yo hago las dos técnicas yo utilizo mucho Synchromax en el paciente quizás que no tengo la posibilidad de poner un resincronizador clásico o la estimulación en GIS utilizo Synchromax y la estimulación parisiana y también utilizo la estimulación directa del sistema de conducción y he encontrado algunas cosas quería hacer tres preguntas ¿por qué la estimulación parisiana que ustedes pregonan que es muy parecida a la sincronía que se obtiene con la estimulación del sistema de conducción no ha tenido hasta ahora grandes evidencias por ejemplo la estimulación septal que uno podría más o menos llegar a lo parisiano no ha demostrado beneficios tan amplios contra el Apex esa es una pregunta quizás más para Claudio segunda pregunta esta más para Daniel te la dejo así me la me la vas pensando estoy implantando ahora estimulación de la rama izquierda más ventrículo izquierdo lo que se llama LOT-CRT es estimulación mejorada en pacientes que tienen bloqueos no rama izquierda esas catástrofes ventriculares con QRS bien fraccionados y muchas veces consigo un QRS muy ancho muy angosto pero con un sincromax malo y obtengo con estimulación parisiana mejor sincromax pero con un QRS peor a qué le doy pelota al sincromax o a un QRS realmente mucho más angosto estoy hablando de un QRS de 110 115 milisegundos con el LOT-CRT versus un buen sincromax de 150 milisegundos a veces me queda la duda cuando utilizo los dos métodos en forma simultánea y y otra cosa que que no puedo dejar de decirle disculpame Daniel la estimulación parisiana no es lo mismo que la estimulación no selectiva si desde el punto de vista conceptual la estimulación no selectiva de las de GIS es cuando uno puede ver cambios del QRS con el cambio de voltaje cosa que no eso no se hace en la estimulación parisiana o sea desde el punto de vista conceptual es distinto desde el punto de vista de de la sincronía que se obtiene bueno es discutible pero ustedes demuestran muy bien a través de todos sus estudios que puede llegar a ser muy sincrónico bueno empiezo yo la primera pregunta me la dirigiste a mi evidencia Carlos de la de la mejoría de la hermodinamia con la estimulación parisiana o del infundibulo pulmonar como sea de la parte alta del septum evidencia hay muchísimas que Daniel viene trabajando hace muchos años está probado con DPDT con ECO con mil cosas hay trabajo de muchísima gente que ha demostrado eso es lo que está trabajando el problema serio es que cuando el problema serio es cuando vos estás usando un método que va en contra o no en contra pero es una alternativa de lo que usan los investigadores que de alguna forma que son los que manejan las guías y los comités editoriales es muy difícil publicar es mucho más difícil publicar hay como una onda que va siguiendo cuando apareció la estimulación del GIS era lo máximo la estimulación del GIS como dice Daniel la estimulación parisiana está demostrada no es que la gente dice che pero ustedes le hicieron ECO sí ECO de PDT está totalmente demostrado eso pero bueno y vos fijate como va evolucionando yo lo he ido mostrando cuando toda la gloria era la estimulación la estimulación biventricular era la gloria ahora los que cuando empezaron a descubrir la estimulación higiena empiezan a hablar mal de la estimulación biventricular y siento que no que eso no sirve que no ensanje el QRS y ahora que viene la rama izquierda ya hablan más de él y dicen no, ¿sabés qué? la estimulación higiena no es tan buena es lo mejor en la rama izquierda pasa como con la fibrilación auricular todos los años una técnica mejor y nunca entonces es poco confío yo desconfío un poco de esos investigadores que todos los años sacan un método nuevo en cuanto a la estimulación sartal es pésima les recomiendo que no la usen nunca yo hice un trabajo que ahora estoy esperando que me lo publiquen y la estimulación yo la abandoné hice 20 pacientes incluidos es pésima pésima la estimulación medio sartal es malísima por primero no captura el sistema de conducción y segundo produce una desincronía sobre el frente de activación activa siempre el ventrículo derecho de la punta hacia arriba y el ventrículo izquierdo de abajo hacia arriba al revés entonces es terriblemente desincronizante no lo usen nunca ese catéter que queda en medio sartal no o lo ponen arriba cerca de la pulmonar o lo ponen en el ápex el ápex es enormemente superior a la medio sartal o lo ponen alto allá si no van a estimular la rama izquierda y si no hay que estimular la rama izquierda Ortega tu parte yo con con respecto a la pregunta de de Carlitos te diría lo siguiente la primera es que yo le digo a todos los investigadores y vos sos uno de ellos que yo no te digo cuál es la técnica yo te doy la herramienta y después cada uno decide porque en realidad no tengo la verdad lo que sí tengo es la herramienta que nosotros distribuimos para que cada uno haga su experiencia si me preguntás pero también tengo mi opinión médica porque no es que sea ingeniero pero en realidad nosotros le damos muchísima importancia a dónde lo coloco y qué curva me da y poca poca importancia al ancho del QRS lo que sí hemos visto muchas veces el QRS angosto tiene una disincronía muy marcada entonces yo me tiraría más a tener un QRS ancho con una buena disincronía ese es el punto uno la segunda pregunta que está relacionada con las ondas es muy interesante lo que has hecho vos lo que has comentado vos porque nosotros hicimos un trabajo hace poquito no hace poquito hace un tiempo ya largo un año y pico con la pandemia con Morton Mower que como ustedes saben es el inventor del desfibrilador con Milovsky y él estaba trabajando con distintos tipos de ondas entonces bueno hicimos un protocolo con él que lo vamos a presentar dentro de poco y usamos todas las ondas que él nos nos dio con un protocolo que estaba empezando con ondas fásicas más las ondas nuestras que tenemos patentadas y realmente no dan ningún cambio en los tipos de ondas eso de que aumentan bajan con sincromax hemos encontrado que el impulso cuando vos lo ubicás en la zona parisiana no cambia o sea él utilizaba un pulso de recarga en un marcapaso Boston que tiene cuando se usa el safety pacing y realmente esa onda se deprimió por no fue la causa de la muerte esa depresión se murió por otra cosa siempre me decían que lo habíamos matado nosotros pero realmente no había muchos cambios y eso de estimular monopolar bipolar tampoco estoy de acuerdo y nosotros también tenemos otro trabajo hace poquito que lo siguió adelante nuestro técnico Mangani con estimulación de alta salida y baja salida la que si cambiaba mucho era la estimulación de onda bifásica superpuesta que es un overlapping que hicimos hace más de 15 años y eso provoca un electrodo virtual muy grande entonces cuando vos estimulás por un electrodo muy grande lo pongas donde lo pongas estimula todo se meten en G se meten en todos lados pero eso no es lo que tenés disponible en un marcapaso esa onda no está es un equivalente a 20 voltios y con 20 voltios estimulás todo todo en el retículo izquierdo estimulás todo pero eso no está disponible entonces esos pequeños cambios en las ondas realmente para mí no tienen demasiada importancia y bueno le hemos demostrado que lo vamos a presentar dentro de poco eso y realmente para mí cuando uno estimula cerca del sistema y tiene el músculo cerca del músculo bien no hay cambio con respecto a la nomenclatura te quería decir dos cosas y eso a veces por llevarle la contra al resto del mundo para desarrollar algo tenés que estar en contra porque si vos estás a favor de todo no desarrollar nunca nada esa es la realidad entonces cuando cuando dicen que la no selectiva es parisiana yo le digo parisiana y seguramente tenés razón vos no es no es la parisiana la no selectiva pero yo le digo parisiana este si me va bien con la nomenclatura bárbaro pero si no me va bien bueno seguramente alguien tenés razón al principio de nuestros uno de nuestros primeros investigadores yo me reuní con Francesco Sanó que todo el mundo lo conoce y el Tano me dijo mirá dice lo que decís vos no es correcto pero te voy a dar bola y voy a probar bueno después probó y me dice si es correcto y pero ¿por qué se dijo regir? y bueno porque hay una cuestión también de la industria nosotros estamos en un camino intermedio entre dos entre dos vertientes que son la hiciana y la parisiana pero estamos como diría el Papa en el fondo del mundo para que nos crean es como que necesitamos el doble de esfuerzo hay gente que está en Europa se están comunicando con Emilio y está dando charlas también Claudio y claro le hacen preguntas que al resto no se las hace porque cuando hablan de las vainas nadie le pregunta a ver cómo hiciste la vaina por qué hiciste la vaina sino que bueno al tener acceso a nosotros nosotros nos hemos obligado a contestar muchas preguntas que otros no contestan y la nomenclatura la respeto yo dije al principio que esto podía traer controversia y la derecha seguramente puede estar equivocada yo llamo así a ese tipo de discriminación lo que no quiere decir que que esté en un error y lo segundo es que para todos los que están participando acá hay mucha gente que veo que está trabajando con nosotros nosotros repartimos los equipos y damos determinada digamos capacitación de cómo se mueve que es una pavada pero después cada uno saca su propia conclusión realmente yo no tengo la verdad lo tengo que asumir y simplemente la herramienta la tenés ahí cosas que no se veían ahora se ven y bueno después cada uno decide yo mostré un bloqueo de rama izquierda que estaba sintrónico que estaba parejito y yo no le pongo un resincronizador ni le pongo nada a ese tipo pero cada uno tiene derecho a estimularlo si quiere ahora si necesita un marcapaso por otro motivo si se lo pongo a pariciar jamás le pondría un resincronizador a ese bloqueo de rama izquierda sintrónico o sea yo en nuestro grupo prácticamente le dejamos de usar los pacientes y esas combinaciones que vos mencionás no las descarto pero creo que logramos lo mismo con una estimulación parisiana lo que si es cierto que muchos pacientes con miobariopatía muy severa tienen mucho trastorno de transducción una cosa terriblemente mala la red de Purkinje etc etc y eso creo que por más que estimulemos y le demos toda la mejor estimulación que uno pueda tener realmente cuando el músculo no da no hay electricidad que lo mejore y eso es un concepto que me comentaron hace mucho tiempo hablando con el profesor Prince que ustedes lo conocen de Masish que decía cuando tiene una apoptosis de los músculos me lo dijo en inglés pero me quiso decir dejarte de joder negro con esto porque no va pero no me acuerdo como me lo dijo en inglés pero realmente por más que uno trate de ponerle 50 catéteres ese tipo no reacciona nunca ese músculo porque ya está deteriorado perdón una sola cosa en 10 segundos sobre las nomenclaturas las nomenclaturas nadie las respeta mucho porque las nomenclaturas es una forma de llamarle algo porque las estimulaciones hician la estimulación hiciana el 2-3% de lo que hacen la estimulación hiciana tiene una estimulación hiciana pura nadie mide el HB basal ni que la espiga el QRS sea igual el QRS es más o menos no se le activa y a veces se crea un hemibloqueo izquierdo anterior que no existe la estimulación de la rama izquierda pasa lo mismo nomenclatura de bloqueo de rama izquierda originalmente tiene que ser un bloqueo de rama derecha de ancho porque estar seguro que estimula la rama izquierda sin embargo tienen un bloqueo incompleto de rama izquierda porque están estimulando el seto y estimulan un poco también la rama derecha muchísimos tienen hemibloqueo posterior es decir que están estimulando la hemirrama anterior no toda la rama izquierda y otros tienen un hemibloqueo izquierdo anterior es decir estimulan por ahí cerca yo creo que tendríamos que dejar la nomenclatura es decir estamos tratando de capturar el sistema de conducción hago algunas preguntas rápidas así que hicieron en el chat preguntan si tuvieron problemas con el vector de desfibrilación en los CDIs implantados en la zona parisiana no no perfecto en el caso de la estimulación en la colocación de un desfibrilador en pacientes con síndrome de brugada le colocan otro otro catéter o colocan solamente el marcapaseo en la región parisiana colocan uno uno más uno solo dejamos de usar nosotros al principio usábamos un catéter de vaca pero te diría que hace más de 10 años que no usamos vaca nunca y también preguntan en pacientes con insuficiencia cardíaca y deterioro de la función me imagino que relacionados a estimulación por marcapasos convencionales si tienen experiencia en upgrade a estimulación parisiana con sincromax sí no sé claro querés contestar la pregunta es de la biventricular a la parisiana el paciente con un marcapasos puesto en punta en Apex que desarrolla insuficiencia cardíaca e inducido por la estimulación empiezo a interrogar bien a los pacientes lo hago con muchísimas frecuencias porque hay muchísimos pacientes que quedan muy mal después de la integración en Apex debo decir que la estimulación en Apex tampoco es tan mala porque digamos no es fisiológica pero la mitad de los pacientes zafan pero hay otros pacientes que los desincronizan muchísimo y que les cambia la vida y sí hay un porcentaje bastante alto de upgrade que hacemos de estimulación parisiana igual depende mucho del tipo de marcapasos que uno pone un marcapasos una persona de 93 años que tiene una FEA de anterrera puesta y que hace pausa una vez por semana y probablemente no sea tan importante una estimulación parisiana pero si un tipo tiene un bloqueo completo una enfermedad del nódulo no debería llevar otra estimulación que no sea o la hiciana o la parisiana como quieran o lo que sea perfecto me gusta cuando dice la profesora de 95 años cuanto más nos acercamos a la edad de la edad que diga antes era de 65 aumentando la edad joven es todo aquel que tenga mi edad o menos a eso decía Carlos Morino estamos ya un poquito pasados de tiempo lo que sigue el doctor Alejandro Cueto que es el presidente de la sociedad quería saludarlos y le doy ingreso a él también bueno la verdad un lujo la edad lo felicito un panel excepcional y bueno simplemente agradecerles el apoyo siempre estamos presentes y la verdad que me voy lleno de conocimiento muchas gracias a todos bueno cerramos el webinar muchas gracias a todos los participantes gracias a los expositores